¡Eso! ¡Pasen! ¡Vamos! ¿No marca bien el paso? No, no, no vas a gastar. Sí marca bien el paso. Ah, me trae el día. Tiene paso como de otro español. Pero cansado. ¡Cantado! ¡Cantado! No. ¿Presten el micrófono al viejón? A ver. El micrófono por todo el hombre. Aquí háblame quién, aquí. Había tres pelados millonarios en Monterrey con Jeff. Tenía sus defectos en las patas. ¿Cómo? Y se esperaron. A la una y a la otra. Vamos a Acapulco. ¿Estás loco, güey? ¿Cómo vamos a ir así? Dijo, que te vas a madre. Pues para cuando acordábamos se borran un día chingón. Por ahí me da hasta en Acapulco. A la orte. Nos pusió el chor. Imagínate. Y un piscito. Y les dijo, ahí vamos a la playa. Dijo, no, digo, yo no voy ni yo. ¿Por qué? Dijo, mira, este, andamos mal. Uno caminaba así. El otro caminaba así. Ah, bárbaro. Y el otro pendejo arrastraba la pata así. Bien. Bien. Dijo, vamos. ¿Qué? Yo les digo, ¿cómo? Ya había chingos de gente en la playa. ¿Cuánto es el día? ¿Qué vas a ir yo? Tú vas a decir. Ah, qué caliente está la vez. ¿Qué caliente está la vez? Ok. ¿Y yo? Tú vas a decir. ¿A cuánto pozo hay? ¿A cuánto pozo hay? Y tú le dices. Y el otro pendejo atrás dice. No te preocupes, compadre. Yo te los papo. Esas chicas son chicas. ¡Vámonos! 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 ¿Una chave? ¡No, le chavo! ¡Vámonos! ¡Ah, qué pedo!